Con el que la selección de Catar ganó su primer partido, frente a Valencia, le faltó explosión a Catar. Aquí repasamos algunas de las situaciones que ha tenido el equipo de Coito, que fue muy superior. Se dio el gusto de hacer ingresar ya sobre el final a dos de los tres jugadores que están ya en el exterior. Agustín Dávila de la Real Sociedad, Rodrigo Salazar que ya juega en Málaga. Promesas del fútbol uruguayo que viene haciendo un gran trabajo en juveniles. Aquí está el gol de Tiago Vecino, después de la habilitación de Chacón, cuando empezaba a trepar de manera más constante. Emiliano Ancheta, marcador de punta que tiene Danubio. Pura efectividad en el centro delantero del equipo uruguayo como para mandar a guardar. La primera que tuvo, la única habilitación concreta, seria, un muy buen centro de Chacón. Para la definición de Tiago Vecino, que después le dejó su lugar a Salazar. Gana bien Uruguay, ha mostrado buenas cosas Arturo. Ahora fíjate que el compacto se queda con la imagen de Tiago Vecino. Peleando en el sector de la cancha donde mejor se desenvuelve. Pero teniendo en cuenta lo que sucedió a lo largo de los 80 minutos, hasta ha defendido esta diferencia que ha marcado. Tiago Vecino, el hombre que ha marcado más de 100 goles en las inferiores de Nacional de Montevideo. También las imágenes se quedan con Rodríguez. Hay un muy buen partido de la Quintana también, profundizando por el costado derecho durante todo el partido. Sobre todo en el segundo tiempo, el hombre de Defensor Sporting ha crecido y mucho. Aquí llegando hasta el fondo, por el otro lado Brian Rodríguez. Dos buenos volantes centrales. Mostró Uruguay en el primer tiempo con Trazante y con Ginela. Después entró Salazar aquí, por ejemplo, para tratar de manejar los hilos. Y de llegar, bueno, mostrado un equipo sólido, que sabe a lo que juega, que es similar al trabajo que hace la selección uruguaya en la mayor. Con dos líneas de cuatro, avanzando sobre todo por los costados, con volantes explosivos, creativos. Hoy fueron Rodríguez y la Quintana, un muy buen centro delantero. Poco mostró el equipo uruguayo, quizás le faltó algo de creatividad en los últimos metros y algo de contundencia como para aumentar un poco el marcador. Sin embargo, no pasó sobresaltos. Poco mostró el equipo qatarí en la conducción del portugués Bruno Piñeiro. Más allá de cierto orden y cierto manejo en la mitad de la cancha, sobre todo en los pies de Abdul Salam Nasser. Qatar fue bastante menos que Uruguay.